Por ti, chalita linda, yo floré, por ti, chalita linda, yo sorré Y porque yo te quiero, y porque yo te salvó, no puedo olvidarte Y porque yo te quiero, y porque yo te salvó, no puedo olvidarte Por ti, chalita linda, yo sorré, por ti, chalita linda, yo sorré Y porque yo te quiero, y porque yo te salvó, no puedo olvidarte Y porque yo te quiero, y porque yo te salvó, no puedo olvidarte Solo tengo mis ojos para verte, mi corazón tan sincero para amarte Todo tengo mis ojos para verte, mi corazón tan sincero para amarte Todo tendo mi corazón tan sincero para amarte ¡Gracias! 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 Janet, escúchame Escucha, Janet ¡Gracias! 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 ¡Hace años! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué culpa tengo yo de haberte querido? ¿Sabes qué te dijo esto? Es porque tu padre me desprecia ¿Qué culpa tengo yo de haberte querido? ¿Qué culpa tengo yo, pues? Mañana es cuando me vaya No quiero que llores ni menos fuera Mañana es cuando me vaya No quiero que dices que soy culpable Los culpables son tus padres Para yo retirarme de tu laje no Los culpables son tus padres Para yo retirarme cariño, niño Escondida tengo que amarte Como un cojudo Escondida tengo que amarte Escondida como un cobarde Escondida tengo que amarte Escondida como un cobarde Porque tu padre me desprecia ¿Qué culpa tengo yo de haberte amado? Porque tu padre me desprecia ¿Qué culpa tengo yo de haberte querido? Alberto Mañana es cuando me vaya No quiero que pienses que soy culpable Mañana es cuando me vaya No quiero que pienses que soy culpable ¿Quién es el culpable? Los culpables son tus padres Para yo retirarme de tu laje no Los culpables son tus padres Para yo retirarme cariño, niño Cuidado Como andar llorando En los sitios Que hemos pasado Ya sabes Porque me retiro Te dejo Libre para siempre Cuidado Como andar llorando En los sitios Que hemos pasado Ya sabes Porque me retiro Te dejo Libre para siempre Sabatea 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.